el director del heroico cuerpo de bomberos de oaxaca manuel masa sánchez alertó a la población sobre la peligrosidad que representan los cilindros de gas cloro reportados como robados en el estado de guerrero la alerta fue emitida a cuatro estados de las repúblicas de la república entre ellos entre ellos oaxaca y particularmente en la región desde la costa y la mixteca donde probablemente puede pueda estar el combustible robado y que representa un verdadero peligro para la población se da en estos cuatro estados en michoacán y guerrero oaxaca y parte del centro de la república pudiera ser puebla en este momento no se tiene ninguna información todavía pero ya es una situación que se ha dado en ocasiones anteriores y que por fortuna se han encontrado abandonados este tipo de materiales así como las fuentes radioactivas también que es muy común que se las roben cuando ven que no las pueden abrir pues lógicamente las abandonan pero en este caso el gas cloro que ya no es realmente un uso muy común si ustedes recordarán hace algunos años todavía allá en lo que es la calle de crespo donde se encontraban los famosos filtros de zapado pues se utilizaba el gas cloro precisamente para clorar el agua que llegaba a nuestros domicilios ahora ya no ahora ha cambiado y se ha ido reduciendo el consumo de este tipo de gases o este gas sobre todo el gas cloro en diversos espacios pero hay empresas que lo usan en sus procesos de fabricación dependiendo de lo que vayan a utilizar por esa razón es que es muy importante si alguna persona lo llega a ver a lo mejor no tienen la idea clara de cómo son pero son unos tanques que se parecen mucho a los tanques del oxígeno nada más que estos no vienen con esos colores sino vienen con unos colores diferentes y su válvula es muy pequeña por qué razón pues porque está totalmente se da en estos cuatro estados en michoacán dependiendo de lo que vayan a utilizar por esa razón es que es muy importante si alguna persona lo llega a ver a lo mejor no tienen la idea clara de cómo son pero son unos tanques que se parecen mucho a los tanques del oxígeno nada más que estos no vienen con esos colores sino vienen con unos colores diferentes y su válvula es muy pequeña por qué razón pues porque está totalmente controlado y la presión a la que vienen pues es muy alta también por esa razón es que si alguien observa si alguien ve un vehículo o uno de estos tanques tirados a orilla de carretera o en algún lugar donde un tanque no pueda estar que no sea la lógica que aparezca ahí lo mejor es no acercarse no tratar de saber de qué se trata sino de informar inmediatamente a través de nueve uno uno para hacer un acercamiento a través tal vez de la policía la guardia nacional o el mismo cuerpo de bomberos y evitar en todo momento tocar este tipo de materiales no vayan a crea caer en esta práctica que se ha visto en en otros estados incluso aquí en oaxaca ahí en la región de la costa hace algunos años se encontró en un tiradero en un lugar donde compra fierro viejo se encontró un tanque de gas cloro y la verdad es que representó un grave muy grave riesgo para toda la ciudadanía que hacer entonces si yo llego a encontrar yo llego a ver o a saber de estos tanques informar de manera inmediata dónde se encuentran cómo son si se pudiera tomar una fotografía sería lo mejor para poder nosotros en un momento dado conocer cuántos son dónde están y qué tipo de almacenamiento tiene o cómo fue que los pudieron una buena vacuna